Que borraza más tejano de Super Tejano Radio, ya sabes de dónde más de aquí, como te lo estoy diciendo Super Tejano Radio Y te estoy invitando a ti, a nuestro seguidor que nos busques en Youtube, Super Tejano Radio Porque ahí vas a encontrar entrevistas, las presentaciones, todo el trabajo que se ha realizado durante estos 6 largos años Que gracias a ti estamos vigentes y siempre estamos, como dice nuestro eslogan, nuestro sello de casa es Innovando la música tejana, así que suscríbete aquí, dale a suscribir Y aplícale el push ahí en el botón de la campanita para que reciba las notificaciones de todo lo nuevo que estamos trayendo para ti Porque nuestro nombre lo dice todo, Super Tejano Radio, estamos innovando la música tejana